bajaré bien esa valla 1,2,3 dentro del video un día más estamos en el concurso, día 8 de mayo eh José de ahí, miralo, hay el máquina hay el máquina ahí ya está, ya está, ya está yo, saludo No, 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 no. Ya está dejando primera línea. Ahí está José. La Ibaña y su socio. ¿Es mi socio? No, Alfonso. Alfonso, escúchame. Cristian Macha es mi socio ahora. Ahí está. Te lo ha quitado ahora. Te lo ha quitado ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, recuerda la calle. Buenos días, señores pajaristas. Pajarería Pienso Valle se encuentra situada en calle Submarino número 91, barro Veras, Cartagena. Ahí está. Encontrará un poco de todo. La tienda especializada en unitología. Muy buena tienda, sí, señor. Muchas gracias, Josepa. A ti, hombre, a ti. Juan Carlos Benzá y Sergio Ibañez. Aquí estamos. ¿Qué voy a presentar, señores? ¿Qué pajarito voy a presentar? Vamos a los pajaritos. Un milito, un jirguero, otro jirguero que está ahora mismo en el hierro y otro milito que está guardado en el coche. Que no esperamos que se vacíe. Que se vacíe, ¿no? ¿Pero venis preparados? ¿Creéis que van a hacer algo? Pues claro, siempre venimos a ganar. Siempre venimos con el pensamiento de ganar. Y ganar, y ganar. A veces, a veces sí, a veces, ¿no? Nosotros somos la élite. Soy la élite de Cartagena. ¿La élite de Cartagena o la región de Murcia? Pero Carlico es primero de Cartagena. No equivocarse. ¿Quieran ellos o no quieran? Mejor que nosotros pocos, ¿eh? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que con esto de que por ahí para las capturas ha sido gente, la sociedad, pero se han quedado los buenos, entonces siempre han ganado los mismos. Tienen que darle otra vez, tienes que darle otra vez las capturas. Esto... Para que sigamos con nuestros pájaros, para poder cuidarnos y tener que son bien. Pues sí, pues sí, pues sí, pero ya sabes tú que no nos escuchan, esto se basa en... En que pagamos justos por pecadores. Nada más que quieren billetes y billetes los animalistas, esto. Sí. Vaya. Yo tengo fe de que no digan las capturas, ¿eh? Ahí tenemos al mejor subvertista de Cartagena. Ahí está, ahí está. El Carlos. Por el que me iba a caesar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias por ver el video. 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 Gracias.